Te comparto esta receta para preparar sushi. Aquí está la lista de los ingredientes. Lo primero que hay que hacer es curar el salmón y eso lo vamos a hacer 4 horas antes de comenzar a preparar la receta. Para curar el salmón hay que rebanarlo en filetes con medida de 4 dedos de ancho y posteriormente vamos a salar bastante en los filetes por todos lados. Esto va a matar los microorganismos para hacer más seguro su consumo en crudo y va a extraer la humedad del salmón, lo cual lo va a conservar por más tiempo. Además de que también la sal va a penetrar la pulpa y le dará buen sabor. El resto del curado lo haremos más tarde. Después comenzaremos el proceso del arroz. Yo usé todo el paquete que fueron 3 tazas y media y se tiene que enjuagar tantas veces sea necesario hasta que el agua salga clara. Posteriormente al escurrir debemos evitar movimiento brusco para que no se quiebre. Es importante dejar que se seque lo más que se pueda y esto tomará alrededor de unos 30 minutos. Cuando se seco lo pasamos a la olla y le ponemos la misma porción de arroz que de agua. En mi caso son 3 tazas y media de arroz y de agua. Voy a medir 150 mililitros de vinagre de arroz y lo voy a poner en una olla junto con 3 cucharaditas cafeteras de azúcar y una cucharada de sal. Esta es el alga kumbu, difícil de conseguir pero va a aportar sabor y un agente conservador. Voy a ponerle un trozo a la mezcla y lo pasaré a la estufa a fuego muy bajo, solo para calentar la mezcla y que te integren los sabores, pero sin dejar que llegue a hervir. Una vez que todo se disolvió apago el fuego y lo voy a dejar tapado hasta que vayamos a preparar el arroz. Mientras el arroz, el salmón y la mezcla están listos, voy a cortar el pepino con técnica katsuramuki, que es lo que estoy haciendo. Se cortan láminas finas y posteriormente se rebanan tiras delgadas. Cuando el arroz está listo, tradicionalmente se vacía en un hangiri para enfriarlo y prepararlo, pero como no tengo, lo haré en un wok que me va a funcionar muy bien. Vamos a vertir la mezcla del vinagre, pero con esta técnica para esparcirlo mejor. Y posteriormente vamos a mezclar también con esta otra técnica específica, moviendo en círculos y haciendo surcos. Hasta que veamos que la mezcla está integrada con todo el arroz. Al final lo dejaremos que repose en lo que terminamos de curar nuestro salmón. Una vez que ya pasaron 4 horas, vamos a enjuagar la sal del salmón. Y en un traste grande donde quepan los filetes enteros, vamos a poner una taza de agua y un tercio de taza de vinagre de arroz. Todos nuestros filetes los vamos a remojar por los dos lados, solo por unos segundos. Es importante que no los dejes mucho tiempo ya que el vinagre puede cocer la superficie. Posteriormente enjuaga con agua. Luego vamos a cortar láminas de salmón de un centímetro de grosor en diagonal, en sentido opuesto de las vetas de los filetes. La parte de en medio no la usaremos. Este corte en lámina nos va a servir para el nigiri. Y para el sushi, las láminas se rebanan en tiritas similares al pepino. Primero vamos a preparar nigiris. Para evitar que el arroz se pegue en las manos, vamos a tener un balde de agua purificada cerca, para poder humectar nuestras manos antes de manipularlo. Voy a tomar una lámina de salmón con mis dedos y la receta tradicional debería llevar un poco de wasabi untado. A mí no me gusta, pero tú puedes ponerle. Posteriormente tomaré una bolita de arroz del tamaño de una bola de ping pong y la voy a poner sobre la lámina de salmón. Luego la giras boca abajo para darle forma de nigiri con el dedo medio. No es tan difícil, a la primera me salió. Y ya que andamos aquí, pues terminé haciendo varios nigiri. Para hacer el tan esperado sushi, voy a tomar una hoja de alga nori y la voy a cortar a la mitad. Hay un lado que es brillante y el otro no tiene tanto brillo. El lado es lo brilloso lo voy a poner hacia arriba. Moja tus manos y toma una bola de arroz, igual como del tamaño de una bola de ping pong, y extiéndelo como lo hago yo. Es importante reforzar los bordes formando como una portería de fútbol y dejando como un centímetro de alga sin cubrir con arroz. Agrega pepino y salmón, pero no mucho porque si no se te revienta el rollo. Después procede a enrollar un par de veces tratando de darle una forma cuadrada. Enrollar el sushi es la parte más difícil, si no te sale con media hoja, intenta con la hoja de alga entera. Es más fácil y puedes agregar más ingredientes porque les cabe más relleno. Cada rollo se debe cortar en 6 partes. Y listo, ya tienes tu sushi estilo norimaki. Para hacer rollos estilo California, solo debes poner la capa de arroz hacia abajo para que quede hacia afuera. Y puedes agregar los ingredientes que más te gusten. Obviamente no puedo terminar esto sin probar mi receta para ver si jala. ¿Y qué creen? Esto es un manjar, la neta quedan muy buenos. Mándale este video a la persona con la que te gustaría preparar sushi.